Cada año el desfile anual que realiza la firma norteamericana Victoria's Secret se convierte en uno de los eventos más imprescindibles de la moda, pero este año la firma de lencería cambia su localización para el desfile y lo traslada de la Gran Manzana al mismísimo Londres. Las modelos Adriana Lima y Candy Swanepoel, aprovechando la inauguración de la nueva tienda de la firma que ha abierto la famosa Bond Street de la capital británica, confirmaban los rumores de que el desfile de este año sería en Europa. Ambas deseando de ver en el desfile a una persona muy especial. Y es que si nos fijamos detenidamente, la firma en su último desfile ya nos estaba revelando el secreto tan preciado haciendo multitud de guiños al Reino Unido, Taylor Swift ataviada con la bandera británica o los colores de la misma en sus conjuntos. La Victoria's Secret Fashion Show 2014 tendrá lugar en el Elscar T y el encargado de amenizar la jornada será ni más ni menos que Elton John, sin duda un evento que no nos podremos perder. Gracias. 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 Gracias.